¿Qué es el Dr. Pertierra? ¿Qué tiene interesante este caso? Que yo tenía que participar en Cuarto Milenio para realizar un caso y dije, me conseguí el teléfono del abducido, hablé con él, tal, y fue revelador lo que hablé con él. ¿Qué ocurre? Sintetizando, este chico que vive en Pontevedra se va con su tío, años atrás, a no sé qué va en el campo, da lo mismo lo que van a hacer. La cuestión es que de repente hay un ovni y él nota como que le sacan y en la regresión le sacan, le llevan al interior del ovni, le someten allí a operaciones, estos seres, etc. Ahora, ¿qué tiene interesante? Y es, yo como les hago un interrogatorio en tercer grado, pero suave, light, en este como en otros casos, en otro caso lo mencionaré porque fue cuando nos dedicamos en diferentes frentes, Javier y yo, a cazar chupacabras en Costa Rica. O sea, es verdad, ¿no? No, no, hombre, todo lo nuestro no lo puedo contar, Javier. La cuestión es que, no, no, pero, diría que no, pero es que tiene todo que ver con esto, pero plenamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Os diré porque luego el chupacabras forma parte del paquete. Resulta que voy a fondo y me dice este muchacho y digo, ¿y dónde vives? Me he contado dónde vive y tal porque luego yo me voy a Google y miro y analizo para ver qué pasa, qué relación tiene con vórtices y tal. Y aquí ni vórtice ni nada. Tenía que ver con los vecinos que tenía cerca y no se había enterado a quienes tenía de vecinos. O sea, el problema eran los vecinos. Y entonces le digo, pero llevo a lo de los vecinos, no me había enterado. Pero antes, ¿qué te pasa? Pues sí he visto varias veces ovnis que bajan y sobre todo bajan sobre la iglesia que hay enfrente. Y digo, ¡ay! ¿Cuál es esa iglesia? Es una iglesia de unas monjas que hay aquí y tal. Oye, ¿y no será la iglesia de las oroteas? Ah, pues sí, creo que se llaman así porque este obviamente no pisaba la iglesia. Vale, y le digo, vale, vale, la iglesia de las oroteas, santuario de las apariciones, que es tan pequeñito, de Tui, porque él vive en Tui, donde hay que irse. Entonces, ¿qué ocurre en ese sitio? En ese sitio lo que ocurre es que una muchachita que es Sor Lucía de Fátima, profesa los votos, la tienen en Portugal, pero para manipular bien su historia la tienen que cambiar a Tui, ya para la pobre hacer el lavado de cerebro total y cambiar la versión. Entonces, en Tui es donde en varios años que pasa, escribe el tercer secreto, las dos versiones complementarias del tercer secreto de Fátima. Porque tiene apariciones y le dictan, claro, ya se había olvidado de lo que le había contado la Virgen, que ella no sabía que era la Virgen. O sea, ahí ya no me he enrollado, ya lo di en otra conferencia que me pidió Javier Sierra en otro momento, y es cómo en Fátima se apareció algo extraño. En Fátima describían un obispo incluido de los que estaban ahí viendo las apariciones, entonces decían, y veíamos cómo venía el avioncito de la Virgen, o sea, la Virgen llegaba en un avioncito, que era un globo de luz textual, avioncito de la Virgen. No voy a volver otra vez a que Javier estuvo con los archivos formigado del que recogió y sabe que eso es así. Hizo un programa de otros mundos, ahí lo tenéis, lo podéis ver sobre el tema. Eso, se posaba el globo de luz ahí arriba, del globo de luz salió un haz de luz y aparecía la señorita, la señorina de luz, que era de Virgen, tenía lo que yo de cura. O sea, más bien tenía una ropa así, como escamada, como cuadrada, una capa, como un globo de luz y tenía otro globo en las manos. O sea, digamos, muy paralelo a infinidad de casos de humanoides. Bien, no solo eso, sino que luego hay una danza, entre otras cosas, una danza solar, donde un disco baja sobre cova de iría y hace un recorrido muy claro, donde va pasando por un caminito, o sea, el sol no se puede hacer tan pequeñito, que solo cure y seque de la lluvia a unos pocos, a unos y no al resto. Pero es que desde fuera de cova de iría, a distancia de 50 kilómetros, gente que estaba viéndolo, veía cómo el sol estaba en su lugar, había unas nubes sobre cova de iría y había un resplandor por debajo de las nubes, es decir, algo que había bajado. Qué interesante, digo como conjunto, muy interesante, más interesante aún, él, mientras que se lo llevan a él al ovni, él baja y su tío está ahí abajo paralizado. O sea, el tío está paralizado y él al ovni. Bueno, para mí es un solo ejemplo que os quería poner de que definitivamente tiene que ver, o sea, esto va más allá de nuestra realidad. Ahora apenas conocemos nada del universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!